Las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que cuenten con una credencial de elector emitida a partir de noviembre de 2007 podrán participar en la jornada electoral de este primero de julio, sin importar que su plástico haya sido emitido por el Instituto Federal Electoral, el IFE. Esta precisión la hace el Instituto Nacional Electoral, el INE, debido a que en redes sociales circula información falsa que alerta a la ciudadanía sobre la imposibilidad de ejercer su voto con credenciales de elector emitidas por el IFE. El Instituto Nacional Electoral recuerda a la ciudadanía que el próximo 31 de enero vence el plazo para tramitar por primera vez la credencial de elector o actualizar datos. El INE pone a disposición de la ciudadanía la página de internet listanominal.ine.mx, donde se puede consultar la vigencia de su credencial. Notimex.